Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy ya lo estáis viendo por el título, pero os voy a traer las últimas compritas y últimos favoritos del mes de septiembre. Porque son cositas que he comprado en este mes, me están encantando, estoy súper contenta y os las quería enseñar. Así que tengo cosas de Mercadona, de Lidl, de papelería e inicio del cole, porque me encantan las cosas de papelería. Y cositas de Amazon, compritas de Amazon y de Primor. Así que si no te quieres perder todas las cositas, va a ser un haul un poco random, porque hay variedad de todo. Si no te quieres perder este super haul, quédate donde estás y cosice dentro vídeo. Bueno chicas, lo primero que estoy súper contenta y es uno de mis favoritos, favoritos, súper favoritos de este mes de septiembre, es que el día 9 de septiembre fue mi aniversario de boda. Hice 4 añitos de la boda, casado, y el bombón vino con su bolsita, con su globo, con todo. Es muy detalloso y muy, pues eso. Y me sorprendió muchísimo porque pues apareció, llevaba yo diciendo, hoy tengo el mes que viene ahorro y me compro un reloj porque no tenía reloj ninguno, todos se me habían roto el cristal, no había llevado ninguno a reglas y no tenía reloj que ponerme. Y yo sin reloj estoy perdida. Sé que hace tiempo enseñé uno digital de Aliexpress, pero al final no me ha salido bueno porque la batería se descarga rapidísimo. O sea, lo tengo que tener desconectado del móvil, sin la aplicación, porque se chupa la batería corriendo y a mí me pone como que enferma. Tienes que estar menos de un día recargando la batería, recargando la batería porque se le gasta muy rapidísimo. Así que entonces no me lo suelo poner porque me da pereza tener que cargarlo tantas veces y tan seguido. Y estaba muy descontenta y no tenía reloj ninguno. Y el bombón apareció con su bolsa, su regalito. Y me ha regalado el Lotus Smart Time, este de aquí, que es el que tengo puesta ahora mismo en la muñeca. Va genial. A ver, le voy a pulsar el botoncito. Pues eso dice, te marca la hora, te avisa los mensajes, las llamadas, las calorías, los pasos que has dado. Hoy he quemado 160 calorías y he dado casi 4.000 pasos a estas horas que estamos a mediodía. Y pues eso he andado como unos 2 kilómetros. Y eso que no he salido a andar ni a hacer deporte, que ha sido del movimiento del día. Así que me encanta, estoy súper encantada. Ya lo tengo conectado al móvil. Este ya lo llevo probando una semana y le dura la batería, pues lo tengo ya 2 días y le quedan 4 puntos. Ha gastado solamente un punto de la batería, así que está bastante, bastante bien. Tiene esta correa en gomita en rosa palo. Y luego trae en la caja, os lo enseño, la otra correa como más arregladita. Pero yo, sinceramente, pues me gusta, para todos los días me gusta esta en rosita. Pero también es muy fácil de poner y de quitar con un botoncito y salta corriendo por si te las quieres estar intercambiando. Es súper fácil. Y luego trae también esta otra que está todo con su plástico, porque es que no me la he puesto. Esta que es así de... ahí está. De cadenita de hierro, metálica. Como no es dorada, dorada, ni oro, rosa, es una cadena intermedia. Y esta tiene que quedar también muy mona, así para más vestir. También tiene que quedar espectacular, pero a mí la rosa me encanta. Así que estoy in love con mis regalos, gracias al bombón que me consiente mucho. Y la verdad es que me ha encantado el regalito. Es eso, de la marca Lotus, os lo intentaré dejar linkeado si lo encuentro en la cajita de información, porque si os interesa, os gusta o lo que sea, investigaré y os lo dejaré linkeado si lo encuentro, ¿vale? Y pues eso, venía en su caja y muy mono. Estaba en negro, creo que había varios colores. Me ha dicho el bombón que estaba en negro, que estaba en gris o celeste y rosa. Y digo no, acerta con el rosa porque me encanta. Así que estoy súper enamorada de mi nuevo reloj. ¿Qué más cositas? Os voy a enseñar ahora todo lo que tengo de Lidl. Y así os lo enseño todo rápido. De Lidl, ¿qué tengo de Lidl? Unas cositas las he comprado yo y otras ha sido regalito de mi hermana para la Gordy. Esto en una de las compras que hice de, pues eso, mensuales o quincenales o lo que sea, que lo grabo todo por el otro canal de la familia, os la enseñé por allí. Y esta agenda de Lidl es desde agosto de 2020 hasta diciembre de 2021, que está súper bien. Además, está súper bien distribuida, tiene los acabados súper bonitos. Y yo para mí el año escolar y el año en sí, para mí no empieza en enero, sino que empieza en septiembre. Así que tenía que tener todos los videítos, todas las cosas de colaboración y tal apuntado bien. Mirad, traía estos separadores para que sepan en qué día está. Y lo tengo todo súper bien señalado. Luego viene a semana vista. Es decir, que te viene toda la semana con el fin de semana, que está genial para verlo. Trae frases y cosas, pero no viene aturullado, o sea que te deja sitio para escribir. Que cuando traen demasiados dibujos tampoco me gusta mucho. Y luego al final trae, pues para cumpleaños. Trae, esto es más en cartoncito, cumpleaños, calendario de 2021, de 2020, con todas las fechas importantes y lecturas recomendadas, películas y series recomendadas. Y luego también trae, pues, las típicas pegatinitas, tanto de Navidad, que son súper bonitas. No son las típicas pequeñas, son más grandes de Navidad, de regalitos, de cumpleaños. Estas así más haciendo dibujitos. Todo esto son pegatinas. Estas más de otoño. Estas para escribir algo dentro, como etiquetas. Estas de florecitas más para primavera. Estas de huevo de pascua, que me encantan. O sea, es que mirad lo completa que viene. Y estas de corazoncito. Luego tiene aquí para escribir notas, pues recetitas o cosas, lo que tú quieras. Y luego aquí para listado de teléfono. Y luego trae otro separador, que yo tengo dos puestos, uno al inicio y otro en la parte de atrás. Y al final del todo trae este sobrecito de cartón, para que yo tengo aquí metido, que esto también lo compré en Lidl, etiquetas, pegatinitas de etiquetas y separadores, que lo he pillado al final de la agenda. Luego trae su gomita. Es un tamaño perfecto, no es excesivamente gordita ni estrecha. Y valía 4,99, que me parece que está genial de precio. Y fui a comprar hace dos o tres días, porque la tengo desde hace dos semanas, y quedaba en un montón de agendas de estas, en color rosa. Y otras como que aparte de ser agenda, tiene mandalas para que dibuje. Así que está genial, la recomiendo mil por mil, porque por el precio está súper bien distribuida y no le falta de nada. Más cositas. Esto se lo regaló mi hermana a mi niña, para la vuelta al cole. Y son estas dos mascarillas. Esta es como de, esto no sé lo que cuesta porque fue un regalo. Y esta es como de camuflaje en tono rosa, súper mona. Y esta es de unicornio. Y es de las de usar y tirar, pero de las que se pueden utilizar varias veces. Que le rocía el spray este desinfectante y la puede utilizar dos o tres veces. Caducidad dos años pone, solo para uso, no sé, es como enfermédicos, vale. Y son eso, mascarillas para niños. Y que está genial. Estas dos para el cole. Y también le regaló esta batita. O, ¿cómo se llama esto? Sí, bata, ¿no? Bata escolar. Que es esta de aquí. Había mucho estampado, muchos colores, muy bonita. Trae el bolsillito. Todo esto es de botones. Y el cuellito. Y luego la manga trae el puño goma para que no se ensucie, ni se le mueva, ni nada. Así que está genial. Y Supervista creo que me dijo que salía en torno a los 5 euros. ¿Vale? El precio de la bata. Y había varios estampados, varios colores. Y luego otro día que yo estuve haciendo la compra, habían puesto un montón de cosas de manicura y pedicura. Y compré estas tijeritas de aquí, que son bastante buenas. Son tijeras para uñas. Ahí está. Que yo lo utilizo para las uñas. Lo utilizo para depilarme las cejas. Las peino y recorto los pelitos más largos. O para recortar las pestañas postizas. O para tenerlo en el... En el botiquín de las curas. Para cortar las benditas, las tiritas y todo eso. Esto me viene a mí súper bien. Para todo eso. Y luego cogí también esta pinza para cutícula. Que es como más fuertecita. Porque tenía una y no sé dónde está. Se me ha perdido. Y esta me parece súper buena. Para retirar con precisión las cutículas de forma rápida y cómoda. De acero inoxidable y de alta calidad. Y también luego le rocía el spray desinfectante. Y lo mismo. Y se te queda como es de hierrecito nuevo. Para usar estas creo que estaban... Había la utensilio. Había cosas a 3, no... 2,99. Y a 1,99. A 1,99 creo que estaban las limas y todas estas cosas. Y la utensilio así más de acero inoxidable a 2,99. Si no recuerdo mal. Y luego esto que tenía muchísimas ganas de tenerlo. Muchísimas ganas. Que es un masajeador. Es una piedra de jade. Y es un masajeador facial. Este salió en 5,99. Que creo que es el precio que tiene... En primor y en primar cuando la encuentras. Porque es difícil de encontrarla últimamente. Y mirad, esta me encantó porque es de oro rosa. Y la piedra es... Esta piedra rosita preciosa, preciosa, preciosa. Súper bonita. Y es de cuarzo rosa. Dice... Rodillo facial de cuarzo rosa. Ideal para el cuidado diario del rostro. Estimula la circulación, tonificando y mejorando el aspecto de la piel. Relaja los músculos faciales. El grande... O sea, la parte grande es para las mejillas. Frente, la mandíbula y el cuello. Y el pequeñito, que es este más pequeño. Dice que es para... Y el pequeño para el contorno de ojo y la zona de la nariz. Limpiar bien antes la piel del rostro. Y a continuación masajear suavemente con el rodillo facial. Me gusta muchísimo. También dicen que... Que para aplicar la crema va súper bien. Y si lo metes en la nevera y la piedra está fresquita. Pues hace mucho más efecto. Así que estaba deseando de tenerla y de probarla. Estoy encantada. Aparte el packaging y eso. Me encanta el color. Y tengo muchas ganas de usarla. Así que os lo digo. Que también estaba... Estaba en color verde como de jade. Y esta de cuarzo rosa. Más cositas. Esto me lo regaló también mi hermana. Para el lon de la niña. Lo que pasa es que... Es bastante grande. Pero para cuando vayamos a chaldita o lo que sea. Está genial. O para si te tienes que ir al trabajo. O tienes que comer fuera de casa. Está súper genial. Es de este sistema hermético. Lo abre en tono rosa. Como no. Porque sabe que soy la tonta del rosa. Y trae este compartimento. Bueno, trae este botecito para salsa. Para yogur. Para lo que quieras. Frutos secos. Luego trae este compartimento. Que mirad. Para un sándalo. Para un snack. Luego trae este otro compartimento. Y se te queda dividido en tres huecos. Y es bastante hondito. Quizás si quieres ponerle un segundo plato. Pues le vas añadiendo las bandejitas. Me parece que está genial. Y el botecito para cosas así más... Salsitas o cosas sueltas. Pues ahí. Y todo esto lo cierra con su pincita. Y se lo regalo también para mi Ximena. Para su lunch. Y parece buenísimo. Hasta para una misma. Y qué más cositas. Ahora os voy a enseñar de papelería. Esto lo compré en tiendas. En una papelería de mi pueblo. Pero por la marca podéis encontrarlo también. Y estos están muy de moda. Y son los... Los subrayadores. Pero tonos pasteles. Dibuja con un tono precioso. Trae seis. En coral. Como naranjita. Lila. Verde mil. Rosa. Amarillo. Y celeste. Y es de la marca Carioca. Y esto me salió en tres euros y algo. Pero son esos. Pues los tonos pastel. Que con mi agenda. Pues la tengo todavía en su rayadita. Con todo lo que tengo que hacer. Y está genial. Y luego me compré este estuche. Porque pude morir de amor. Mirad qué cosa más linda y más bonita. Es como haciendo piel de serpiente. Y sirena. Y es de la marca Campus. Este me salió en seis euros y algo. Si lo encuentro también dejaré los links. Y pues eso dentro que tengo. Pues tengo todos mis rotuladores. Mis bolis. Mis marcadores. Mis posis. Para apuntarme las cosas importantes. Y se me cayó esto. Y en Alcampo. Os voy a enseñar también otra cosa. Que me parece súper mona. Es este. Pues corrector. ¿No? Como tipe o corrector. Y me parece muy chulo. Porque es como ergonómico. Como de lápiz. No ocupa nada. Y para los estuchitos así. Pues lo llevo en el bolsito. Y no te ocupa nada. Y ese me salió un euro y pico. En la zona de papelería de Alcampo. Las cositas que ponen de Alcampo. Así que mi estuche no me puede faltar. Al inicio de curso. Para apuntar todas mis cosas en mi agenda. Y que no se me olvide nada. Para enseñaros. Voy a ver un poquito de agua. Porque me estoy quedando seca. Y sigo. Voy a enseñar dos cositas de Primor. Que repuse. Y son mi favorita. Últimamente mi súper favorita. Y es estas dos cosas de aquí. Y es el maquillaje. El infalible de L'Oreal. Este de aquí. No tiene nada que envidiarle. A otras bases que tengo. De 40 o 50 euros. Y esta vale. Creo que 10 euros. Y yo utilizo el tono 200. El Golden Sun. El 200 es el que utilizo. Para el invierno. Luego creo que tengo el 220. Que es más oscurito. Para ahora. Para el verano. Porque estoy más morena. Pero de normal. En invierno. Siempre consumo el 200. Y el corrector. El infalible también. Que me parece buenísimo. También de L'Oreal. Y este es el. Ahí lo estáis viendo. El 327. El Kashmir. Y el tono. No se ve muy claro. Muy claro. Para que no haga el efecto. Pues eso. En los vídeos. Ni en la foto. El efecto este. Que se te ve. Blanco. Ojos panda. Y súper económico también. Esto creo que sale también a 11 euros y algo. Lo mismo que el maquillaje. Pero las dos cosas combinadas. Me funcionan súper bien. Aguantan más de 8 horas. Y súper recomendable. Eso de Primor. Que también si encuentro el libro. Dejaré en la cajita de información. Pero que eso siempre suele haber. Y ya por último. Voy a enseñar las cositas que he comprado. Por Amazon. Y tengo también una cosita. De Mercadona. Y es que como ya sabéis. Pues llevo unos meses. Desde que empezó el confinamiento. Desde finales de febrero. Sin hacerme las uñas de gel. He conseguido. Tenerla. Ahora mismo no llevo ni brillo. Ni llevo nada. Tenerla así de larga. Y de fuertes. Porque las tengo muy sanas. Y muy fuertes. Y mirad que larguitas están. Estas ya son naturales. Mías. 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 Y como lo he conseguido. Pues. Os pregunté creo en algún vídeo. Y me recomendasteis vosotras. Para mí. Varias cosas. Y luego investigando también. Me compré por Amazon. El endurecedor para uñas. Este de química alemana. Este de aquí. Recomendable. 300%. 900%. Porque es que es buenísimo. Tiene 14 mililitros. Pony. Que está hecho en Colombia. En Bogotá. Y las cosas que son de Colombia. Son muy buenas. Las cosas de belleza. Las cosas de faja. De cosmética. Las cosas que están hechas en Colombia. No es por nada. Pero son bastante buenas. Son pioneros en eso. Porque. Porque la verdad es que sí. Yo. Mira. Por el nombre que pone química alemana. Creía que estaba hecho en Alemania. Y luego leyéndolo. Me sorprendió. Que está. Elaborado en Bogotá. Colombia. Así que. El endurecedor. Buenísimo. Tiene 14 mililitros. Que cunde bastante. El precio. Si es un poco cariñosito. Son 30 euros. 29.99. Pero es que. Mira. El tamaño del bote. O sea. Con esto tiene. Para 5. 7 años. Yo que sé. Cuánto. Cuánto uso le puedes dar. Tú a este enmalte. Porque el bote es gigantesco. Y la uña te la deja. Dura. 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 Luego me compré. Que también me lo recomendasteis. Muchísimo. Todo esto por Amazon. Dejaré los links en la cajita de información. Nada de esto es colaboración. Es cosas que yo he comprado con mi dinero. Que me van bien. Y os las recomiendo. Y es el Mabala. El doble acción. Base protectora. Yo que hago. Este me lo habéis recomendado también muchísimo. Muchísimo. Que también había endurecedor. Pero yo me he hecho este endurecedor. Y encima. El transparente. Pues como base protectora. Para que. Dice este que evita que la uña amarille. Y prolonga la duración del enmalte. Este si es de 10 mililitros. Creo que costó unos 12 euros. Y me lo he hecho eso. Como base. Para que la alice. Y encima ya poner el color. Y está genial. Y luego. ¿Qué me he comprado? Pues que me estoy cuidando un poquito más la uña. Y me estoy echando. Los enmaltes. De la marca Essie. Que me he cogido estos dos colores. Estos pintadoños también son más cariñositos. Salen a 9 o 12 euros. Acostumbrado yo a gastarme 3 o 4 euros. De Mercadona. De otras marcas. Pues si son más caritos. Pero se nota muchísimo. Aplicándote esos pasos. A mi me dura la manicura. Más de una semana. Casi incluso 10 días. Perfecta. Sin esconcharse. Sin romperse. Y yo friego. Y hago de todo. Que no es que esté así con las manos puestas. Y compré este celestito. Que para el verano con la mano morena. Me ha resaltado un montón. Y el rosita este. Y luego aproveché. Y compré. Este pack de aquí. Que lo habían sacado. Como especie navideño. De invierno. No sé. Este de aquí. Y este salía muy bien. Porque con lo que te valía. Un esmalte. Te traía los dos. Y este. Aunque se vea rosito. Pero es un color. Natural. Te echa una mano. Y se ve como la uña natural. Y esto es un top coat. Que es para finalizar. Que le dé brillo. Y te dura muchísimo más. Protege. Y te dura muchísimo más. Y esto pues ya os digo. Creo que costó 11 o 12 euros. Los dos esmaltes. Que está genial. Porque es lo que suele costar uno. Y este de aquí. Es de Mercadona. Es de secado rápido. De esos de un minuto. Y es como efecto. No sé si lo podéis apreciar. Pero es como efecto nacarado. Que para echarte el color. Y encima. Te echa un poquito de este. No sé si se aprecia. Pero son destellos muy 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 finos. Como en plan. Pues eso. El brillito de las escamas de sirena. O de pescadito. Y encima de cualquier esmalt. Te le echas esto. Y te hace un. Pues para esta uña. Un efecto como más bonito. Y este sale a 1,90 euro. Creo que es. Mercadona. De Deli Plus. De los de secado. De un minuto. Que está también muy recomendable. Y genial. Y ya está chicas. Hasta aquí. Las compritas. El último. Pues eso. Mis favoritos. De septiembre. Que son compritas que he hecho este mes. Y que me están gustando muchísimo. Por el inicio al cole. Por la vuelta al cole. Que me encanta comprar material escolar. Aunque este año. En mis planes. No está estudiando nada. Así. Me encantaría. Pero creo que con el bebé. Con la búsqueda de la casa. Y con todas las cosas. Me va a ser un poquito difícil. Así que. Pero para apuntar todas mis cosas en mi agenda. Mis vídeos. Mis colaboraciones. Y todas las cosas. Que no se me pueden olvidar. Que este año viene cargadito de cosas. Bastante importantes. Pues lo tengo que tener. Estoy bien apuntadito. Así que. Me ha encantado un poquito todo. Que. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Si es así. Déjame un super like. Que me ayudas muchísimo. Que si no estás suscrito. Te invito a colabar. Es que el botoncito rojo. Que viene por aquí abajo. Y que se activa la campanita. Y Youtube te avisa. Cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no te lo pierdes. Y que nos vemos muy prontito. En el siguiente vídeo. Que os quiero mucho. Muchísimo. Y que. Feliz inicio de curso. Que espero que haya escogido este mes de septiembre. Con todas las fuerzas. Y con todas las ganas. Y con todo el optimismo y positivismo del mundo. Y que nos vemos muy prontito. En el siguiente vídeo. Cuidado. Chao.